Yo ya no quiero volver contigo No tiene caso Ya no me busques, ya no me ruegues Sería un fracaso Aunque supliques, aunque me llores Ya no me engañas Lo siento mucho, cariño mío Ya no hice tus mañanas Yo ya no quiero volver contigo Yo ya no creo en tus palabras Yo ya no quiero volver contigo Pues no me gusta como me tratas Y si es que tú te has arrepentido Ya es muy tarde, ahora te aguantas Por mucho tiempo yo te imploré que me quisieras No hiciste caso y tú me hiciste cero a la izquierda Me humillaste Me despreciaste Me maltrataste Hasta que un día Hoy de plano Pues me colmaste Yo ya no quiero volver contigo Yo ya no creo en tus palabras Yo ya no quiero volver contigo Pues no me gusta como me tratas Y si es que tú te has arrepentido Ya es muy tarde Ahora te aguantas Yo ya no quiero contigo 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 Gracias por ver el video